Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Tania Reyes ¿Qué auto trae usted, Tania? March Drive 2013, en rojo ¿Desde dónde viene en esta caravana? Desde Ixtacalco ¿Qué le dirían las mujeres para que vivan en el mundo del March? Pues que lo consientan, que lo quieran En este club van a encontrar amigos Y van a aprender a querer su carro como un miembro más de la familia Mando un saludo a mi familia Gracias 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 Gracias